ya estoy en valencia voy a montar el transportín y todo esto para irme a dar una vuelta y luego porque es pronto hasta las 9 y media de la noche no tengo que estar en el puerto no he grabado nada del disgusto que tengo d d ayer os conté que me intentaron robar la dice bueno pues hoy he bajado y cuando he ido a abrir el coche un mena dentro del coche y el coche destrozado papeles me ha robado los dos pasaportes o sea yo vivo en el centro de madrid pero eso se está convirtiendo en no sé en beirut no sé qué qué hacer acojonante lo de lo de lo que me ha pasado de verdad que no entiendo nada empezó el día mal una mala hostia que trino pero bueno vamos a intentar olvidar que no me di cuenta que se había llevado los pasaportes si no pues como le bueno vamos a otro tema que es el que nos ocupa y este es el transportín el topic es especial para doble suspensión se podría usar en cualquiera pero bueno especial para doble suspensión porque si os fijáis va solo anclado al tirante superior trasero en ambos lados se mete con unas cinchas se da la vuelta por aquí de vivir se abrocha con el velcro y luego los tornillos estos estos de aquí y este se aprietan para que dé más más seguridad entonces fijaros queda a ver bonito bonito no queda pero es súper práctico para hacer un bike packing bueno esto sería más que hay packing como se llama lo otro no sé qué entonces tengo tan mala leche que se me va la olla hoy entonces estaba aquí estaba aquí puesta se desliza por el carril y entonces tienes una bolsa aquí que lo que hace es dar por culo fantástico bueno ahora así más o menos queda ya lo enseño con las alforjas desplegadas es así y y se convierte en alforja alforja por un lado alforja por el otro y tan chulo que os parece la máquina es la verdad que da un poco de gracia ya estoy parece parece que estoy de mudanza ya estoy en la malva rosa al lado del puerto de valencia y todavía me queda un buen rato hasta las nueve y media no se le embarque así que a esperar a estos que todavía no han llegado de murcia los cabrones y a tomar unas cervecillas no qué vamos a hacer he tenido que dejar el coche en un sitio seguro más al norte de valencia porque el que me ha entrado a robar el coche me ha roto la puerta trasera y no la puedo cerrar así que no ves qué putada con un candado y todo detenido que desastre y ha tiempo que no venía a valencia y tengo que decir que está especialmente bonita la ciudad fijaros que el sitio más chulo de patinaje hay aquí en el puerto a la gente aquí está gracioso está gracioso mola mucho el puerto lo tienen precioso todo aquello es lo que se montó para la expo creo de fuego no perdón de la regata la copa américa aquella toda la movida aquella que parece que han hecho ahí yo no lo sé la verdad es que no tengo ni idea y por ahí se va al puerto estoy a nada de encontrarme con los dos chicos que vienen conmigo paul y su hermano todos los dos ingleses ya veréis que dos piezas no sabéis qué sensación de libertad una vez que ya tienes todo en tu bici y que empieza un viaje así que vamos solo dependes de solo dependes de ti y de la buena o mala suerte que puedas tener pero esa aventura pura te sientes muy libre la verdad es que no una de las cosas más guays que hay es viajar en bici aquí estoy esperando a esto que hemos quedado en un punto y nos hemos perdido ahí está el puerto es que cositas que pasan en los viajes he tenido que ajustar la suspensión porque me hacía una cosa más rara la bici estaba como el el mass un balance de la bici como una cosa rara ahí están las tres mamalonas cuando pienso lo que cuestan las bicis eléctricas la verdad que con las tres bicis estas es una vergüenza podrías dar la entrada de una casa o comprar un coche eso es algo que me... el que más carga voy yo marco un gitánico pero bueno claro estos chicos llevan poca cosa yo llevo hasta el hornillo y todo aquí estamos en la estación marítima a ver... a ver... a ver... que nos vamos en el... en este barquico o parecido y estamos en el barquico oooor y estamos en el barquico oooor y estamos en el barquico oooor Poco caro, ¿no? Pero 100 pavos entero, entre 4 Como somos 3, tampoco estaría mal Esta es la situación en el barco Acabamos de llegar A Palma, Dique del Oeste Dique del Oeste Madre mía, la de veces que he venido yo aquí Con novietas aquí, que se solía venir Hay un poco de, como de neblina Y bueno No se ve muy bien, pero Mirad, que amanecer en Mallorca precioso La de camiones que vienen Ya estamos en la roca Ya estamos en la roquica Mirad que amanecer nos regala palma Este barrio se llama Alcoide en Rabasa Ciudad Jardín Y esta Es la casa donde yo me crié Donde pasé Pues más de 30 años Y Uff, qué cantidad de sensaciones Me voy a poner triste Mirad chicos, qué pasada Calapi, primera parada Para los que sois, conocéis Mallorca Ya sabéis que está En el sur Sur Este de la isla Y bueno Y aquí vienen los cracks Mirad, mirad la hermosa color de agua Dos veces se me ha salido la puta vida La primera Pensé que estaba floja Y la segunda Ya sospechosa A lo mejor no la he podido apretar bien Con la mini pool esta He tenido que parar en una tienda Me han dicho que no era normal Me la han apretado un montón Dicen que no hace juego Y vamos a ver Porque jodido encontrar un recambio para esto Pero jodido jodido No sé cómo lo voy a hacer Me podría joder el día Hola, qué tal Hola, qué tal No Hola, qué tal Lo hemos hecho Muchísimas gracias. En 200 metros, en la intercepción, sigue recto con dirección a Camideis Reis, Mami el 44. Acabo de llegar, acabamos de llegar a Cala Santañi. Estén pelotas, por eso no, pero mirad, mirad. ¿Qué pollas es esto, tío? So, what an amazing views. It's a private terrace for us. It is. Estoy desnudido y viene alguien por aquí, ay, qué vergüenza. Bueno, ahora cuento cosas del trayecto. 91 kilómetros clavados nos hemos pegado desde el puerto de Palma hasta Cala Santañi. No hay esa distancia, ¿por qué 91? Hay 70, o menos, no llega. Bueno, la cuestión es que como vamos costeando, entonces ese es el kit de la cuestión. Contento con el resultado, con el rendimiento de la batería, porque con 91 kilómetros hechos me sobraban todavía 3 barras y 80 kilómetros más, porque hemos ido en eco todo el tiempo, usando motores, pero muchas veces hemos pasado de 27 kilómetros hora, lo que hace que, evidentemente, consumas menos. Eso quiere decir que hoy me podría haber cascado tranquilamente 160 kilómetros o 170 con una carga de batería con 625. Así que, haceros una idea. Estamos en el hotel este, en el Hotel Hostal Playa de Cala Santañi, que tiene restauran, la gente es encantadora, la dueña es encantadora, y... Muchas gracias. Y, bueno, es que no necesitamos más. Fijaros. Habitación. Bar. Playa Paradisiaca. Para lo demás, pues la Mastercard, ¿no? Como dicen en el anuncio. Así que... Bueno, pues sí, este es el... Este es el premio. Estoy contentísimo, pero estoy preocupado con el... Con el... Con la biela de la izquierda, se me ha salido dos veces. Me han dicho en la tienda, había una tienda Specialized en el Santañi, me han dicho... Me la han apretado bien y me han dicho que no debería tener problemas. Pero no me fío nada, con lo cual voy a pedir por internet unas nuevas bielas. Me tendré que gastar la pasta, que es un coñazo. Y, pero... Van directamente... Fijadas a lo que es el motor. Entonces, lo que no me gustaría es dañar el motor, porque eso sería ya, pues imaginaos, el fin de este viaje y el fin del camino de Santiago en ocho días. Así que bueno. Ayer en el barco hemos dormido tres horas, nos tomamos unos vinos y nos hemos cascado los 91 kilómetros como campeones. Y estamos entre reventados y pasados de vuelta. Pero, joder... Una cantidad de sensaciones... Mallorca es... Mallorca es un paraíso. La tienen tan bonita cuidada. Yo he vivido aquí 35 años. Me crié aquí. Y estoy alucinando porque... Entre la pandemia y tal, mi padre vive aquí, pero hace tiempo que no vengo. Y lo tienen todo, pero escucha, es un... Es que es una preciosidad. Todo limpio, todo tan bonito, con tanto encanto. Uno no sabe lo que... En el paraíso en el que vivía hasta que... Hasta que se va de él. Espero algún día poder volver a vivir aquí. Día 2. Íbamos hasta Porto Cristo, desde aquí. Hoy en día tranquilo. Amanecer así de a gusto, ¿eh? Amanecer así de a gusto. Gente nadando. Uno de los chicos, Paul, se ha puesto mal. Lo estaba vomitando ayer. Vamos a ver que... Cómo se encuentra ahora. A ver si ha sido... A lo mejor le dio un golpe de calor o... No sé. Vamos a ver qué tal se encuentra. Y si podemos seguir. Mira qué barrita energética me he comprado. Una prueba tendrá. Aquí en el mercadito. En... Escalonza es el pueblo este. Vamos a hacer el salseo de las bicicletas. Bueno, ya las visteis en otro vídeo. Las Whitey. Mira qué chulo el sistema de horquilla para llevar las bolsas. Esto es Bypacking, ¿veis? Lo que ellos hacen sí que es Bypacking. Lo mío es... Lo mío es... No sé lo que es. Lo mío es mudanza. Estamos en Puerto Cristo. Un puerto curioso porque... Es una lengua de agua que se mete dentro, dentro de la tierra. Y luego la salida al mar es por allí. A la derecha. Ya que es precioso. Hoy 50 kilómetros solo. Nos vamos a quedar por aquí cerca. Porque ayer nos pasamos de vueltas. Y... Mañana llegaremos hasta Poyensa. Desde aquí mañana haremos unos 70 o así. Sí, lo sé. Parezco la mosca fantástica. Estamos cerca de... De Puerto Cristo. No sé qué maravilloso. Y... Nos hemos bebido hasta el agua de los floreros. Nos hemos tomado... Hoy el presupuesto se va a la mierda. Hemos tomado langosta, bogavante... Y yo no sé la de jarras de sangría que llevamos. ¿Vosotros creéis que esto es sano para hacer rutas en bici? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Pero no... Es como la mezcla entre que somos sanos y queremos hacer bicicleta. Pero luego paras y quieres fiesta. Y quieres beber y... Y... El cachondeo. Pero no es... Para mí no es posible la mezcla de... Perdón. Para mí no es posible un lado u otro. Tengo que mezclar en estos viajes un poquito de... Un poco mucho de bicicleta y un poquito de cachondeo y de beber y de lo que sea. De lo que haga falta. Se me... Se me lengua la traba. O sea... Porque vamos un poco... Así... Finicos. Lainos. Imaginaros por qué. Y la gente paga por ir a Jamaica, ¿eh? Pues... Tercer día. Ayer se nos fue la olla. Ayer se nos fue la olla y... No sé cuántos litros de sangría, de cerveza, de copas, de... Total, que hemos dormido cuatro horas. Nos hemos levantado a las siete de la mañana. Sí, estoy en el baño. Que no se asuste nadie. Y... Ahora hemos llegado a Campicafor. Nos quedan diez kilómetros para llegar a Alcubia. Y estamos... Mirad qué careto. Los ojos rojos. Estamos en la mierda. Pero... Hay que seguir. A ver... Mire, sí. Perdonad las imágenes. Pero bueno... Se me ha ocurrido. Es que, ¿sabes qué pasa? Que el viaje es intenso. Y os podéis creer que llevamos tres días. No he podido grabar ni con la GoPro. No he sacado ni el dron. O sea, es... Es un poco intenso el viaje. Y no tienes casi tiempo de nada. Porque estoy con dos personas y tenemos que... Pues tenemos que compartir, hablar y todas esas cosas. Y a veces la estampariza de grabar. No sé si es buena idea grabar un viaje de este tipo. Pero, oye... Yo lo voy a hacer lo mejor que pueda. Cuarto día. Ayer estuvimos inactivos porque... Madre mía, qué resacón. Estamos subiendo a Juke. Hoy es el día más... Jodido de todos. Si es que se puede decir jodido. Tampoco... Creo que es un desnivel del 12% y son unos 600 metros de desnivel positivo. Nada que no hagamos cualquier día entrenando en Madrid o en cualquier lado. Pero... Hay que subirlo. Y con el peso de... De las mochilas y demás... Bueno, creo que los motores ayudan. Pero la verdad es que no da lo mismo. Y bueno... Nos hemos encontrado aquí una... Una colonia... Como unas casas para proteger a los gatos. Una cosa que nunca había visto algo así. Está gracioso. Uy, perdón. Y bueno... Vamos a... A ver si subimos. Un pequeño descanso antes del desnivel más grande. Ya hemos llegado a Juke. Juke es el monasterio... Es uno de los... Bueno... Es uno de los monasterios que hay en... En la isla. En una montaña. Cerca de Escorká. Y que... Son antiguas celdas del monasterio las que te alquilan para dormir. Y es curioso porque si vas a dormir con una chica... Si no traes el libro de familia y no estás casado... No te dejan... No te dejan sobar aquí. O sea, fijaros el nivel. Y bueno... Normalmente estos chiquillos son de colegios o de club de splay que les llaman aquí. De clubes que suelen ser religiosos y... Bueno... Aquí venía yo de pequeño, de excursión siempre. Y de acampada con mis amigos. Ahora que es un sitio muy, muy bonito. Muy bonito. Y bueno... Bueno... Empezamos con los regalos del viaje maravillosos. Mirad esto. Mirad esto. Madre mía. Detrás está el mar pero no se aprecia porque... Está nublado. Mira, mirad esto. ¿Te has fijado? ¿Cuál es? Hay una casa dentro de la montaña. ¡Hostia, sí! Eso se llama coscona. ¿Y cómo se llega ahí? Por aquellos caminos, ¿no? Es privado, no te dejan. Pero el camino hace así y empieza en yuca. ¿Se puede llegar en coche privado? Bueno, con un todoterreno, me imagino. No te creas, ¿eh? Joder, es verdad, no me había fijado en la casa aquella. Esos sí que están aislados del mundo, ¿eh? Ya, a ver. ¡Qué asco de vida, ¿verdad? Estos cabrones que tienen estos barcos aquí en Balma. Estamos en sacalobra. Nos hemos pegado una bajada de 12 kilómetros con un porcentaje, no sabría decir. Y vamos a hacer trampa para volver. Nos llevan en barco hasta su aire. Observar la belleza de este sitio. Y sé que no hace sole, porque normalmente se ve el agua mucho más cristalina. Pero es una jodida, hostia. Qué pasada el sitio. Ahora sí, ¿eh? Bueno, qué suerte hemos tenido con lo del barco, que nos vamos a ahorrar la subida a la calobra. Que son 800 metros de desnivel positivo, pero con un porcentaje de... Hostia, qué polla sed, una locura. Pues sí, somos unos tramposos. En vez de subir el puerto de la calobra, nos vamos en barco a Soyer. Es... Es trampa, nos dice uno. Ir ahora al... Ir en barco hasta Soyer y le dice, oye, trampa a los cojones. Digo, aquí no estamos para una competición. Estamos para disfrutar. Menudo paraíso. Me cago hasta en la puta. Maravilla. Esos de los barcos van a ir al infierno, seguro. Ya mejor vida no pueden tener. Es acojonante, de verdad. Tantos años viviendo en Mallorca. Siempre me di cuenta de que esto era un paraíso. Claro, ahora vienes más de vez en cuando. Y es que esto parece Jurassic Park. Vamos, parece que estás llegando a Hawái o a algún sitio. Y por aquí os enseño las típicas torres de vigilancia. Desde donde se controlaba todo tipo de pirateo que llegaba. Pensad que en Mallorca, ya como lo dije, pues ha habido todo tipo de gente interesada en la isla. Fenicios, romanos, cartacinesis, la madre que parió a todos. Entonces, pues bueno, esas son las típicas torres de vigilancia. Estamos llegando al puerto de Sollar. Fijaros qué maravilla. Aquí no hay ninguna casa, pero ninguna, ¿eh? Que baje del medio millón de euros. Posiblemente me quede corto. Todas las que están en los acantilados, bueno. 3, 5, 10, 15, 16 millones de euros. La puta locura. Bueno, y una vez en el puerto, les he traído a un mirador del puerto de Sollar. Que es una maravilla. Mirad esto. El dueño de esta casa es un hijo de la gran puta, lo sabéis, ¿verdad? Perdonad, pero es que es verdad. Va a morir. Uy, siguiendo las antiguas vías del tranvía. Antiguas y siguen funcionando. El tranvía de Sollar es muy famoso. Y ahora llegamos a la plaza. Llegamos a su catedral. De Sollar, que es increíble. Es todavía pronto, pero como madrugamos mucho, nos vamos a meter aquí un pambol y alguna cosa típica. Porque tenemos un hambre que se te cambia la peluca. Es el sexto día. De Sollar nos vamos a bañar al bufar. Y ya ha pasado mañana, nos vamos. Ayer hice unas tomas con el dron en un sitio acojonante. Voy a ver cómo lo monto. No tengo todavía ni la más ligera idea. Pero bueno, estamos en un hostel en Sollar que se llama Hostal Nadal. Que está muy bien de precio. Una habitación para tres personas cuesta 63 euros. Esto le cuesta 21 euros por barba. Y está fenomenal. Un desayuno. Es una casa antigua mallorquina. Súper guay. Ya hemos llegado a Deyá. Y estamos... Esta peña está aplicando un color. Esto es una ida de olla a esta isla. Pero de un nivel importante. Acabamos de salir de Deyá. Y hemos venido a esa foradada. Esa foradada que quiere decir la agujereada. Es una roca que tiene un agujero muy famoso en Mallorca. Y ahí la tenéis. Mirad. Ahí está. Es foradada. El agujero. Hay un bar ahí pero está cerrado. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Ahí está Paul. Están flipando con la isla. Pero flipando, ¿eh? No me extraña. Vean estos afortunados de aquí. ¡Qué cabrones! Uy, eso ya nos cuenta. Y siguiente parada. Bye de Mosa. Sitio precioso. Bueno, ya siempre digo lo mismo. Pero claro, es que como Mallorca es una joyita. Y aquí venden unas cosas. Aquí venden las famosas cocas de patata. Que se toman con chocolate en invierno. Y eso es la puta hostia. Mirad. Saimada. Ay, horchata de almendra típica de aquí. El gato de almendra. Que es un pastel de almendra muy típico de la zona esta de Mallorca. Y bueno, vamos a tomar algo. Nos quedamos a dormir en Bañalbufar. También es otro pueblo de la Sierra de Tramuntana. Más cerquita de Palma ya y de Andrach. Y bueno, mirad qué hostal. Sin comentarios, ¿no? Y tenemos abajo esto. Así que, bueno. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola. Así que nada. Es una típica también casa mallorquina antigua. Con su comedor. Y bueno. Con su cerveza fría. Uff. Mira, este es el hostal. Hace un calor. Que ni su puta madre. Joder. A ver. Estamos ya penúltimo día. Mañana llegamos a Palma. Y pasados nos vamos. Ha sido demasiado rápido. Demasiado rápido. La isla no es que sea gigante. Para el que hayas todavía lo sabe. Y... Y bueno. Nos hemos pegado nuestras kilometraditas. También. Al que por cualquier cosa se esté pensando si venir o no. Vamos. No tiene que pensar nada. Esto es la re hostia. De verdad. La re hostia. La re hostia. Hemos flipado. Bueno, este se ve en muchos lados. Con una rueda detrás solo. Joder. Madre de Dios. Mirad que ese agua. Acabo de hacer la colada. En la cascada esta. Cascada de agua dulce que va al mar. Qué pasada, ¿eh? Increíble, ¿verdad? Todo increíble. Bueno, ya. Tendrán. Música. Tendrán. 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 Gracias por ver el video. 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 Cierto es que no está muy claro porque podría haber sido mejor, pero vamos, creo que es inigualable. Es casi un final de ruta maravilloso y... El españolito que canta por culo le han dado poco le falta. Gracias por ver el video. Y no estoy usando nada. Esta vez a Santiago, quizás... Voy a usar los t-shirts y termino. En 40 metros, sigue recto por carrera Juan Río Tor, Mami el 40. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Es romántico esta mañana! ¡Melancólico! ¡Porque mañana nos vamos! ¡Gracias por ver el video! Que sería una buena playa sin un buen chiringuito, ¿verdad? Ahí están los chicos. Ya quieren tomarse una cervecita. Y quién no, ¿verdad? St. James no sé qué hotel. La habitación más barata, 1.500 euros. Y aquí estamos. Pero estamos porque la ex de uno de los que viene conmigo está hospedada y nos invitan a cervezas. No penséis que tenemos dinero para esto. La chica que está trabajando se ríe. Como diciendo, evidentemente, mira piano de cola. Final del viaje aquí en Mallorca. Estamos en Son Calí, a la de Portal Snows. Y todo está carísimo, pero de 120 para arriba una habitación. Y 200, 300, 1000. Ahora venimos de un hotel donde he estado, que eran 2.000 euros la noche. Y mirad, o sea, por 58 euros. Pero qué es esto, tío. Qué suerte tenemos, ¿no? Y escuchad, mirad. Y encima da la piscina. Joder. Afortunados, ¿eh? Qué bien. Esto debe ser una broma, ¿verdad? Aquí ha muerto gente y hay fantasmas, espíritus y cualquier tipo de entes poderosísimas que nos joderán la vida. Porque no es normal que en Mallorca, día 7 de mayo... Perdón, de mayo, de junio. Como están los precios y con toda la ocupación que hay debido al COVID, nos cobren 58 euros por este hotel. Estoy flipando. Como dice mi hermana, pero ¿qué es esta fantasía? Mira qué odiosa palabra, pero... A ver, es una horterada, lo sé, ¿eh? ¿Por qué? Pero ¿cómo puede ser que esto cobre...? Creo que se han equivocado. En realidad eran 158 y nos han cobrado 58. Perdón, y si no teníamos bastante, pues oye, piscina para nenes aquí, en el otro lado. O sea, cruzas este túnel y te vas a la zona salvaje, ¿eh? Donde están los musiquitas, ¿eh? Donde están las tías buenas, como esta que ha pasado. Y... Y bueno. Y como todo lo bueno, pues se pasa volando. Las horas son segundos en las aventuras y en los viajes que molan. Ya estamos en el puerto último día, día 8. 11 y cuarto de la mañana zarpamos. Y sobre las 7 estaremos en Valencia. Los millonarios en Mallorca son ferenciosos. Se traen los barcos en un barco. Se traen los barcos en un barco. Se traen los barcos en un barco. Se traen los barcos en otro lado. Estras tiempos en la roca. Se traen los barcos en un barco. Gracias por ver el video.